El paso de la COVID-19 por el mundo es doloroso y desolador. Para los expertos, los siete meses de pandemia en Latinoamérica han dejado estragos en la salud mental. Empezó a aumentar el estrés, el miedo, la preocupación y eso a lo largo del tiempo empezó a causar una fuerte ansiedad. Según un estudio de la Universidad Javeriana, siete de cada diez personas dicen haber presentado síntomas de depresión. Has acudido a que las personas puedan acudir a expertos en salud mental, que se empiecen a informar, pero también que se empiecen a documentar y a leer libros que puedan aportar a su salud mental. La escritora Vanessa Cárdenas, mentora en autoconocimiento, transformación emocional y alimentación, creó una guía efectiva para que las emociones vibren con los deseos. Y sentirnos útiles como seres humanos en la sociedad. Enseño a las personas con esta guía, con el paso a paso también, técnicas que lo van a ayudar a tener alta vibración, sentirse bien, sentirse feliz, sentirse con amor y lograr un propósito. Vivo para ser libre fue creado en medio de la pandemia, donde esta escritora busca el crecimiento personal, crear una mejor sociedad, amor y abundancia. Te ayuda con el proceso de que tú no estás solo, de que tú sí puedes salir de donde estás también. Según especialistas, es recomendable mantener buen ánimo y ver lo positivo de esta pandemia. Soy yo, María Benavides, informando desde la capital del país. En novedades, noticias y comentarios, con objetividad e independencia.